¡Patch! ¡Oye, Patch! ¡Espérame! Perdón por haberme puesto silvestre ahí atrás. ¿Sí, amigo? No te preocupes, Alex. ¿Qué está pasando? Mayor está retando a tu padre por el papel de líder. Es una tradición de honor. Así es. Y Mayor está frito. ¡Papá lo va a aplastar! ¡De eso, papá! ¡Enséñale a quién mata! Sí, así. ¡Ah, basta! ¡Oye, papá! ¡Guau! Estuvo increíble, papá. Le diste una patada que lo mandó a la era de piedra. ¡Ven aquí! Tal vez sí era más pequeño que mi hermano. Sí, pero lo compensabas huyendo rápido. No, no. No estaba huyendo. Estaba compitiendo con él. Y le ganaba. ¿Estás listo? Sí. ¿Estás seguro? Segurísimo. ¿Estás listo? ¡Ahora! ¡Aquí voy! No estaba listo. ¿Qué? Pero ya lo estoy. ¡Cállate! Vuelve aquí, cobarde. Vuelvan los dos. ¡Olvídalo! Quiero más. ¿Tú quieres más? ¿Todo el mundo quiere más? ¿Vieron eso? Lo dejé viendo estrellitas. Y así el joven paquirrinosaurio jugó y retosó en su juventud. ¿Por qué? No lo sé. A los niños les gusta retosar. Pero todo eso estaba a punto de cambiar. Y todo empezó el día que conocí a Juni. ¡Hola! Soy Patch. Estoy hecho de carne. No quise decir eso. Quise decir que soy Patch y... ¿Tienes un agujero en la cabeza? Ah, no. Es decir, sí, en teoría. Me gusta. Ah, el amor de juventud tan hermoso, tan tierno. ¡Cállate! ¿En serio? Nunca había visto nada parecido. ¿En serio? Es mi mamá. Lo siento, me tengo que ir. Pero acabo de conocerte. No debo hablar con chicos fuera de mi manada. Reglas tontas. Lo siento. Bye. Ah, no te vayas. Solo vuelve. Ay, no. Olfateame más tarde, ¿ok? ¡Oh! ¡Uh! ¡Sí! ¡Le gusto! ¡Y le gusta mi herida! Durante los siguientes días, Patch regresó a la cascada. Porque le había picado la mosca del amor. La mosca más melosa de todas. Pero la chica era algo escurridiza. Sin darse por vencido, el chico enamorado siguió persiguiendo su pasión. Una vez más, regresó al lugar donde tuvo su gloriosa visión. Y volvía una y otra vez. Patch era un poco necio, en mi opinión. Ay, no. ¿Dónde está? Ah, no te lo dije. Se mudó al sur. ¿Al sur? ¿Cuándo? Hace cuatro o cinco días. Alex, ¿cuándo te enteraste? Hace cuatro o cinco. ¡Petra! Mmm.